Hola, hola, se acerca la temporada de calor y vamos a prepararnos con una deliciosa receta, pero sobre todo, además de deliciosa, saludable. Voy a hacer una limonada con betabel o remolacha. Estoy utilizando un betabel de este tamaño, pero exclusivamente la mitad, solamente la mitad de un betabel más o menos de este tamaño. Como ves, tiene unos hijitos ahí que te permiten que los cortes y los lleves a una maceta y siembres tu propio betabel. Pero bueno, vamos a la receta. Yo le he cortado la cascarita por encima, la pielecita, solamente para desechar lo que sabe mucho a tierra, la parte de arriba. Y lo he cortado en trocitos, lo voy a llevar a moler y para eso voy a utilizar un poco de agua, porque este aparatito no me muele bien sin agua, a diferencia de la licuadora, ¿verdad? Que podemos moler con poca agua, esto nos ayuda. Te muestro esta otra, este otro cuchilla, no sé cómo se llamen, cuchillitas, porque a mí se me ha descompuesto, se me ha dañado el otro aparatito que tenía, pero ojo, no tires ni los vasos ni las cuchillas porque te sirven para el mismo aparato. ¿Qué hice ahora? Que tengo una para todo lo salado, como las salsas, las cremas y otro para lo dulce. Entonces, si tú vas a desechar un aparato de estos, no tires los elementos que tienes buenos. Para eso nada más te las mostraba. Lo voy a moler aproximadamente por 20, 25 segundos. Y mira, aquí en este punto yo lo voy a colar, pero también la puedes dejar así, tal cual. Puedes molerla un poco más, apagas para que no se sobrecaliente y lo vuelves a encender y la mueles el doble para que te quede más finita la pulpa y no la tengas que desechar. Así no necesitas colarla. Yo la voy a dejar así porque esa pulpa, te voy a decir para qué la utilizo. Yo la utilizo para hacer tortillas y en mi canal ya está por ahí la receta de las tortillas de betabel. O más bien el video. Porque así como receta no tiene mucha ciencia hacer unas tortillas de betabel, pero ya tengo ahí el video de cómo hacerlas. Esta remolacha o betabel, una vez que hemos colado ya el agua, lo que yo voy a hacer es que la voy a mezclar con una limonada. Y nos va a salir muy, muy rica. Te recomiendo que la hagas. Yo estoy utilizando una limonada artificial. Utilicé polvo sabor limón porque solamente tenía un limón, pero se lo he colocado en rodajas para que le dé más sabor. Si tú quieres que esta limonada esté más natural, esta agua sea más saludable, te recomiendo que la hagas exclusivamente con limones frescos. Así que ahí tienes la opción de hacer. Yo en este caso lo hice con polvo sabor limón. Así que como te decía hace un ratito, ¿verdad? Que esta, la pulpa no la tires. La fibra que te ha quedado ahí en el colador no la tires. Mira, te sirve para hacer tortillas, para hacer cupcakes, te sirve para hacer gomitas, para hacer también chamoy, que sale delicioso, muy rico. Entonces, guárdala. No la tires. Guárdala y tú le das el uso que tú quieras. Lo más práctico es hacer las tortillas o los cupcakes. Eso es muy fácil. Un panecito, un panqué o simplemente unos cupcakes también con la fibrita de la remolacha. Pues ahí tienes una recetita muy fácil, muy práctica. Espero que te guste, que la hagas. Y lo más importante, que la disfrutes. Que luego me dejes tu comentario si te gustó. A muchas personas no les gusta el sabor del betabel porque me han comentado que sabe a tierra. Yo lo que les digo siempre es que lo pueden combinar con limonada o lo pueden combinar también con el agua de jamaica. No tengo yo algún video así, pero un día voy a hacer uno. Con agua de jamaica le quita un poco, bastante le quita el sabor a tierra. Mira, estos brotes los puedes cortar, toda esta parte la cortas y haces varios trocitos y lo colocas en macetitas. Y esto no te va a desarrollar la bola del betabel. Puede en ocasiones suceder, pero te va a servir para los brotes, para las ensaladas. O también para que agarres semilla, para las ensaladas o para semilla. Bendiciones, gracias por ver mi video hasta el final. Y si te gustan los huertos, por aquí te voy a dejar un video de cómo hagas esto que te comenté al final. El de cultivar betabel.